El mexicano José Carlos Villarreal se llevó la corona de los 1.500 metros en el atletismo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y con ello marcó la primera parte de su historia deportiva en la distancia. La mexicana Paola Durán quedó en la segunda posición del podio en la prueba de los 400 metros planos. La medalla de plata fue entregada por la exvelocista y directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. La yudoca mexicana Luz Olvera se quedó con la medalla de plata en la división de los 52 kilogramos de los Juegos Panamericanos al caer en la final con la brasileña Larisa Pimenta. La dupla mexicana de Fernanda Ceballos y Maite Arrillaga conquistó este jueves la medalla de bronce en la modalidad de dos remos largos en los Juegos Panamericanos. Nathalie Michel, Aleli Hernández y Melisa Rebolledo derrotaron al equipo colombiano en el florete por equipos en el Lima Convention Center y obtuvieron la medalla de bronce. Resumen Panamericano Luz Olvera Luz Olvera Luz Olvera Luz Olvera Luz Olvera Luz Olvera Luz Olvera